¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Con ese buen amigo Peter que el día de hoy te trae Este pequeño video de como se consigue la espada De Deseo Ponzoñoso Cabe mencionar que esto es con el parche 1.2 Y que alguna de estas cosas pueden ser que cambie Por ejemplo la misión que les voy a mencionar ahorita Al parecer se requiere un nivel de aventura en nivel 20 Pero posteriormente va a necesitar un nivel de aventura en nivel 40 Para que se desbloquee Creo que esto es muy importante mencionarlo Ya que igual si tu ahorita que estas viendo este video Ya pasaron 2 o 3 meses y dices Oye es que soy nivel 22 o 25 Y porque no la puedo hacer si tu eres ese nivel Este que esta pasando puede ser ese el detalle Dicho esto una vez que tu hayas llegado al nivel de aventura necesario Te iras a este punto que te estoy mostrando Dentro de Mondstadt Que es donde esta esta especie de alquimista Con el cual veremos que no se encuentra el Sino que nos encontraremos con este personaje Este personaje nos hablará y nos dirá que Activar una misión donde tenemos que buscar a Albedo Nos dirá mas o menos como es Y de ahí nosotros podemos ver en el mapa Hacia donde nos tenemos que dirigir Ahí veremos otra secuencia Donde veremos a esta monjita Con otra monjita aquí un poco como macabra Que nos ayudará a buscar a Albedo Tendremos que seguir unas pistas Y después de eso va a haber varias peleas Entonces una vez que ya estemos con Albedo El nos va a dar varias pruebas que tenemos que hacer Mas o menos esta misión les debería de estar tomando alrededor Dependiendo de su nivel, de sus habilidades y demás Vamos a decir que desde una hora hasta dos horas y media En completarla La última misión que nos va a dar Albedo O de las últimas así más importantes Es un acertijo Parte del acertijo que a donde vamos a ir Es este que están huyendo aquí Donde estamos agarrando el fuego espíritu Los vamos siguiendo y ya está Y el otro es el que te voy a dejar Que veas como es que yo lo resolví Por si ya estás un poco atrabado Entonces aquí está como se resuelve Una vez que ya lo hayas resuelto Pues bueno seguirás hablando un poco más con él Después de eso parece ser que ya habrás terminado con él La aventura te dará las gracias Y después de eso podremos ir al poblado Que está al lado de Espina Dragón Donde volveremos a encontrarnos con Zacarosa Zacarosa nos volverá a decir Que está preocupada por Albedo Y entonces de ahí regresamos con Albedo Y este ya nos ofrecerá la espada Cabe mencionar amigos que esta espada empieza siendo Bueno obviamente de un nivel 1 Entonces a los personajes que tú se la vas a poder equipar Como al principal Y también por ejemplo a este Kaeya Pues posiblemente traigan espadas que ya sean nivel 20 40, 50 o mejores Y esta será mucho más inferior en este sentido Pero es una espada que número 1 Como vayas subiendo de nivel Obviamente se volverá mejor Y además como nos lo explican en el juego Como vayas luchando con ella Se volverá una mejor espada Entonces es una espada que empezaría Vamos a decirlo de algo así como medio crona Pero va a ir mejorando Y se puede devolver una espada bastante importante Todavía no podríamos decir en este momento Que yo estoy grabando en el juego Si es una de las mejores del juego Eso ya lo veremos en un futuro Pero al menos si una espada Que valdrá la pena Sobre todo para esta parte del juego Entonces así es como se consigue En videos posteriores Te enseñaré como es que se mejora Que es lo que tienes que hacer Y demás Si este video ya es viejo Al final te estarán apareciendo links a esos videos Para que puedas ir ahí Y también estarán en la lista de reproducción Todos estarán pegados Cada uno así como espada 1, 2 y 3 Para que veas como es que vas encontrando Los materiales para mejorarla y demás Dicho todo esto Gracias por haberlo visto Si te ayudo ya sabes que ese pequeño like Se agradece un montón Y bueno cualquier duda O comentario que quieras dejar Puedes dejarlo aquí Si me dices hoy Sabes que ya pasó un año Y ahorita actualmente se requiere Tanto de nivel aventura No solo para que me lo dejes a mi Sino para personas que quieran saberlo Entonces lo voy a fijar En la parte de arriba y demás Dicho esto gracias Y yo te estaré viendo en cualquier otro video Que tenga de Genshin Impact O cualquier otra guía que tenga en el canal Que estés muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete!